Hola, soy Constanza de Benedetti, responsable de servicios al mercado del Departamento de Repintura Automotriz de BAFA, Argentina. Y hoy estamos en nuestro centro de entrenamiento, el Refinish Competence Centers, donde vamos a demostrarles la técnica de aplicación para reparaciones pequeñas. Mi nombre es Alejandro Fainato, soy el capacitador técnico nacional de Glashurit. En este momento, en el día de hoy, vamos a estar trabajando juntos, vamos a hacer un Sport Repay en un auto. Nuestro modelo hoy es un Audi A4 y la reparación la vamos a realizar en el paragolpe delantero del lado derecho. Esta técnica que vamos a ver hoy se utiliza para pequeños daños que tiene el vehículo y tienen que ser daños especiales, que tienen que ser daños que no comprometan la chapa, que no tengan un diámetro superior a 3 centímetros y que estén ubicados en ciertos lugares del vehículo, que serían las partes horizontales, en las partes inferiores preferentemente. Nunca en un capó o en un techo se puede realizar este tipo de reparación. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el daño, valorarlo y evaluar si efectivamente podemos utilizar esta técnica de reparación en el daño que tenemos. Como primer paso, debemos limpiar el vehículo, desengrasando con los productos adecuados. Luego procedemos a la búsqueda del color. Para ello tenemos que encontrar el código del color en el vehículo. En este caso se encontraba en el baúl, en la parte posterior. Una vez identificado el color, vamos a proceder a la búsqueda de la variante más adecuada para la reparación en nuestro sistema, el Color Profit System. Y luego procedemos a su enmascarado. El primer paso es la preparación de la superficie para realizar la reparación. Para ello lo que hacemos es abrir el daño con una lijadora rotor vital de 77 milímetros, con una lija P500. Una vez limpia la superficie, como estamos aplicando sobre una pieza plástica, lo primero que debemos hacer es aplicar el adherente para plásticos, que es la laca selladora 93410 de Glacier. Una vez oreada la laca antiadherente, aplicamos el primer en aerosol 18370. Para el curado del primer podemos utilizar o el método horneado en la cabina o también un secado con lámpara infrarroja durante 4 minutos. Cuando el primer ya está seco, se procede a su lijado con el mismo método que un lijado habitual en una reparación habitual, con una lija P400 o P500. En este caso lo hicimos manualmente.